Míralo pasé a China a la noche de la cine, vienen bien, gozombeando Con la luna en la sutiva su su traje, la comarina parece de contrabanda ¿O donde más no cabe un alma? Alice se mete a darse caer, poseido por el ritmo La gata no da un hotel de Diego, lo conoce, toca el ritmo de las noches para Diego La canción más deseada, una bala, una gola, una canta En laaste de la zarwendad, no en la Sitios ... ¡Monte el ritmo! ¡Monte el ritmo! Hay un calendario de la zona se bió una uva maya de ande bubúi, ande bui de guía. No es cosa de brujire, me lo no encuentro los pos los días, otro ande bui caminando. Diebe que ni chulería, un secund de alegría, a rastafari afro-guitano. O donde más no cabe un alma a ni se mete a perscar, poseído por el ritmo ragatanda. O el DJ que lo conoce toca el gimno de las doce, para Diego la canción más deseada. O la mano, o la cosa, o la canta. O el DJ que más tarde, se bió una uva maya de ande bubúi, y de guía. O el DJ que más tarde, se bió una uva maya de ande bubúi, y de guía. Aceré, ya dije, dijebe tú des, jeberé, se vivo, no, mamayarte, ande bubúy, ande bubúy, didí.